Soy la magia, soy la flor, soy pasión desenfrenada. Tan ardiente y excitada, tan sensual como el duelo. Soy la reina de las hadas, soy la musa del amor. Soy Titania enamorada, soy la hembra novena. Soy la magia, soy pasión, soy lujuria enarañada. Soy Titania enamorada, tan sensual como el duelo. Soy la magia, soy la flor, soy pasión desenfrenada. Tan ardiente y excitada, tan sensual como el duelo. Soy la reina de las hadas, soy la musa del amor. Soy Titania enamorada, soy la hembra novena. Soy la magia, soy pasión, soy lujuria enarañada. Soy Titania enamorada, soy la hembra novena. Soy la magia, soy la magia, soy la magia. Soy la magia, soy la magia, soy la magia. Gracias.